J.Crew, Jennifer, R.B.M., de la pista, 24-7, J.Crew. La pasaste, te ando como otro, y con él te la viven muy bien. La pasaste, te ando como otro, y con él te la viven muy bien. A veces cuenta, dice que me cuenta, pero en su silencio ella nada cuenta. Todo se lo inventa, esa es su herramienta, como en los cuarenta que todo se inventa. Te encierra en el cuarto y prende la televisión, le da volumen a todo dar para que no te escuchen, no te cuento. Cuando caen esas caritas de emoción, te palpita el corazón, esa es tu intención. Te la pasaste, te ando como otro, y con él te la viven muy bien. Te la pasaste, te ando como otro, y con él te la viven muy bien. Dime cuál es su nombre para corregirlo, buscan tus contactos para restringirlo. Peca, 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 peca en la habitación, no se escucha nada por la televisión. La radio, los sonidos emergidos sin latidos. Peca, peca, peca en la habitación, no se escucha nada por la televisión. Peca, 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 peca en la habitación, no se escucha nada por la televisión. Que yo no sé Le mandaste al whatsapp, luego vinieron los textos Los textos de esos comprometidos así están guisando Baby, ¿qué te pasa? No le mandes malos textos Aquí tienes un macho que le pondré No sé con quién textea, no sé con quién te ves No sé a quién le manda esa carita a tu bebé Se te pone a rir cuando le manda el mensaje No sé si a tu amiga o si a tu amigo Te la pasas texteando como yo Y con él te la viven muy bien Te la pasas texteando como yo Y con él te la viven muy bien Dime cuál es su nombre para corregirlo Busca tu contacto para restringirlo Dime cuál es su nombre para corregirlo Busca tu contacto para restringirlo Dime cuál es su nombre para corregirlo Búscate un contacto para restringirlo Búscame, búscalo, dile que no me busque, no te busque Que si no se encuentra con la bestia J.Crew la cuenta Rekord R.B.N. You know, bronqui